Yo creo que la comunidad desde las sesiones pasadas, en el mes de agosto, conocieron la intención de los concejales del municipio de Arauca de hacer un control político, dentro de eso estaba el tema de inseguridad, el cual por problemas de pandemia y el tiempo no se pudo dar. Tuvimos dos meses para armar ese control político, y decirle a la comunidad que tenga tranquilidad que en este mes, en este periodo de sesiones, los concejales que tenemos programados a hacer un control político a la administración municipal, para que la administración municipal le muestre a los concejales, para que los concejales le puedan mostrar resultados a la comunidad en cuanto a esos avances que se han hecho durante todo el año, ya que ellos han tenido, creo yo, como concejal, una zona de confort donde se le ha dado herramienta necesaria, donde se le han dado todos los mecanismos posibles para que puedan trabajar y para que puedan hacer un desarrollo en el municipio de Arauca. El tema de seguridad es un tema que bien es cierto, usted lo acaba de decir, es un sentir de todos y cada uno de los araucanos, y también es un sentir de cada uno de los concejales de la cooperación del municipio de Arauca. Entonces, seguramente es la prioridad número uno. Va a ser la prioridad número uno, es nosotros como concejales exigirle a la administración municipal verdaderos resultados en cuanto a seguridad en nuestro municipio de Arauca. Uno se impresiona, de verdad, de ver cómo ha cambiado Arauca. Estuve aislado por casi 40 días aquí en mi casa por el problema del virus, y al salir a la calle uno siente inseguridad, uno siente y la gente le pide a uno, hagan algo por la seguridad de Arauca. Entonces, pues, es decirle a la comunidad de Arauca que tengan la tranquilidad, que va a ser la prioridad número uno de nuestras regiones ordinarias ahorita en el consejo del municipio de Arauca, porque eso es lo que pide la gente. Eso es lo que la gente hoy en día, por los pasillos, por los teléfonos, lo llaman a uno, por las diferentes redes sociales, atracos, atracos. Anoche hubo, en menos de dos horas, cuatro atracos, y debemos buscar, de verdad, mecanismos. Los hay, los hay. Ayer escuchaba al diputado Juan Cuenza decir que una de las medidas podía ser de pronto la prohibición del parrillero hombre a tal ola de la noche, porque en verdad uno siente esas obras de inseguridad en el municipio de Arauca. Entonces debemos, entre todos, buscar un verdadero mecanismo que nos garantice la seguridad de todos los araucanos. Concejal Dani Linares, buenos días, le saluda Castorila. Mire, el tema de la inseguridad está ligado al tema de la migración, pero también se conoce que están llegando muchos indígenas del estado Amazonas de Venezuela al humedal del Pozo de las Babas, a este bosque que hay allí nativo. ¿Qué podrían hacer ustedes desde el Consejo de Arauca para llamar a las autoridades competentes porque no es posible que se tale allí bosque, que se talen árboles nativos? Eso se escucha, dicen los vecinos, que se escucha la tala de árboles muy continuamente. Castorila, buenos días. Es este tema bastante importante, bastante importante, al cual, como concejal del municipio, le he puesto el ojo a eso. De verdad que es incómodo y no solamente pasa Castorila en la parte del humedal, que tú me hablas, sino también en el Alcarabán y en muchas partes del municipio. Hay muchas, pero muchas, pero muchas invasiones en el municipio de Arauca. Creo que han crecido demasiado. Y, pues, la verdad, yo me he tomado la tarea porque la comunidad lo llama a uno, concejales, hagan algo. Lo que cabe en mis manos, lo que está en mis manos como concejal, y el conjunto regular es informar a la Secretaría de Gobierno, el cual el doctor Figuero siempre ha tenido mis llamadas, pero no vemos una solución verdadera. Ahí lo sacan con la policía y en un lazo de tiempo pequeño ellos vuelven nuevamente a establecer. Entonces, es buscar, o sea, por eso le he hablado a la política de que los temas de seguridad, incluyendo esas invasiones, que no solamente son por parte de los hermanos venezolanos, sino también mucha gente de Arauca, y perdóname la expresión, gente sinvergüenza, que se ha dedicado y que ha visto esas invasiones como un negocio. Entonces, pues, también es un llamado a esa gente, a la reflexión, a que no lo hagan. O sea, nos están haciendo un daño. Nos están haciendo un daño a todos los araucanos de bien que queremos esta tierra. Entonces, pues, yo pensaría que ese tema también es importante de verdad buscar una solución, una solución definitiva a este problema que se viene presentando y ha aumentado, ha aumentado en estos últimos periodos. De verdad que ha aumentado demasiado. Es triste ver cómo invaden predios, tanto del gobierno, tanto que pertenecen al gobierno de Parcanacal y municipal, sino también a predios privados. Ahora, si lo vamos un poquito más allá de lo otro, vea el daño que le están haciendo a nuestros ganaderos. Los ganaderos tienen miedo de tener sus vaquitas y vienen, ¿sí? Entonces, hay que buscar unos mecanismos. Hay que buscar unos mecanismos, una salida. Hay que buscar lo que sea. En este momento, Castorila, creo yo, que si bien es cierto, vamos a explicar el presupuesto del año 2021. Es muy importante, muy importante, que en este periodo demos una solución y demos un parte de tranquilidad a la comunidad, porque la comunidad vive con su sobra. La comunidad araucana vive con miedo. Los araucanos, de bien, se acuerdan, se encierran, y es que hay algo más peligroso aún. O sea, no sé qué más inseguro. Y estar en la calle, expuesto a un robo a mano armada o a otro, o estar en su casa y que los labores de entre. Porque es terrible ver cómo en todas partes del municipio de Arauca se están metiendo en las casas a robar. Entonces, pues, de verdad que no, 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 no vemos cómo, 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 cómo de verdad, pues, buscamos un mecanismo para que el, 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 la administración municipal entienda y de unas directrices que, de verdad, puedan acabar y puedan mitigar ese impacto tan grande como es la inseguridad en nuestro municipio de Arauca. Seis y cuarenta y dos minutos de la mañana. Estamos hablando con el concejal de Arauca, Dani Rogelio Linares. Y esto ha abocado también a la preocupación de la comunidad frente al tema de la inseguridad. Y quiero leerle algunos comentarios, concejal, que han dejado durante estos últimos dos días en redes sociales. Giler García escribió, mucho cuidado por la esperanza. Un tipo con cuchillo grande robó el celular de mi papá. Dios mío, por eso toca tener corazón de cero con esa gente. También escribió Joana Muñoz, estamos cansados de tantos robos, inseguridad. Fui víctima de dos tipos en una pulsa negra, las cuales me encerraron la vía para que no parara. Pero en medio de la adrenalina aceleré lo más que pude. Ellos me alcanzaron y me pegaron en la cara. Aún así no lograron su objetivo, que era mi moto. Solo se llevaron mi celular. Pero es muy triste que todo esto esté pasando en Arauca. Deja el comentario allí Joana Muñoz. Y pues hemos establecido la comunicación con Giler García, quien dejó su comentario el día de ayer en redes sociales, donde su señor padre fue víctima del hurto, el robo de su teléfono celular. Un sujeto también con un cuchillo. Bueno, Giler, bienvenida a Meridiano 70. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Y coméntanos lo que pasó allí en el sector de la esperanza y lo preocupante de ustedes frente a esta situación. Bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues bien, pues preocupada un poco por la situación, ¿no? Ya esta es la tercera vez que roban a mi papá en esa misma, pues en esa misma circunstancia, ¿no? En su casa, habitación. En días pasados también le robaron un portátil aprovechándose de un descuido, un pequeño descuido que tuvo uno de los intereses de mi familia dejando sin candado la reja que protege la casa como tal. Anoche mi papá y mi mamá estaban en su paraje haciendo unas cosas de su trabajo y de repente pues mi papá iba a abrir la puerta como para que ventilara un poco el garaje y en ese momento se mete el ladrón, un tipo con una pantaloneta roja y armado con un cuchillo bastante grande, los acorrala dentro del garaje, alcanza solamente a robar el celular porque mi papá en ese momento fue muy nervioso, pues intentó como agarrar o adelantarse sobre la persona y pues el tipo arrancó a correr y mi papá salió detrás a perseguirlo, pero pues lo preocupante de la situación es que no es la primera vez, que no son las únicas personas que han sido víctimas del atrasco, de robos, es una modalidad que ya vienen ejerciendo hace un bastante tiempo y pues nada, nada, aburridos, tristes, con esta situación. ¿Y en ese momento llamaron a la policía? ¿Qué sucedió después? En realidad nosotros ya habíamos hecho una denuncia, lo que digo, por el robo anterior, pues es que aquí la policía, pues sin desmeditar, ¿no? Pero quizá en otras circunstancias ellos logran hacer algo. Pero en estos casos de hurto eso es en vano, o sea, ellos, por más que las cámaras, que mire cómo es la persona, pues en realidad no se llega a nada, ¿sí? Ellos, el tema queda como muy ahí. Entonces yo les dije a ellos, bueno, hagamos una denuncia, ¿no? ¿Pero para qué? O sea, esta es ya la segunda, tercera vez y en realidad no se logra nada con eso. Entonces desistieron de la idea de denunciar esta vez. Bueno, Gira, lamentable es este tipo de hechos que se presenta de forma reiterativa allí en el sector de la esperanza del municipio de Aragua. ¿Cuál sería entonces tu mensaje final a las autoridades del municipio, en este caso el alcalde y Policía Nacional? Así es. No, tomar medidas. Tomar medidas inmediatamente porque esto nos va a causar un daño peor a muy corto plazo. Antes de que esto pase a medidas más delicadas, antes de que haya una persona muerta, antes de que haya una persona herida realmente. Porque es que lo que digo, no es una primera vez, no es que anoche fue la excepción de la noche. No, esta gente está robando desde hace mucho tiempo que tomen medidas pertinentes de inmediato. Que ayudemos a cuidar a nuestra comunidad. ¿Cómo es posible que ni a la pueblo ni siquiera abrir la puerta de nuestra casa a siete y media de la noche? Por Dios, es una locura. Tomar medidas correspondientes de inmediato. Perfecto. Bueno, Jiren, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y atentos al seguimiento de esta situación. Bueno, concejal, ¿qué decide frente a este hecho? Porque la comunidad nos llama preocupadas por la falta de, no solamente de la autoridad en la calle, de la policía, sino también que al momento de enfrentarse con la justicia colombiana, estos delincuentes son soltados porque en uno de los temas que abordan también es que no están cumpliendo con el tema de las menores cuantías. De cierto monto que deberían estar robando a estos delincuentes, pues no es el adecuado. Y esto pues genera también una inconformidad por parte de la comunidad. Que la policía los aprende, pero posteriormente son liberados. ¿Qué decide frente a esto? Pues a ver, ¿qué decir? Es un sentimiento de tristeza. Como, ¿de qué siente usted? Como que sintió la oyente que llamó a Itica a poner la queja. Gracias. 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 Gracias.